hola qué tal amigas bienvenidas al canal miren hoy le voy a compartir este cordón es un cordón tejido a crochet está muy bonito se teje bien rápido pues lo puedes usar para un vestido para adorno por ejemplo para ponerlo en la cintura o para un cuello por ejemplo mira si lo pones así en un cuello por ejemplo te quedaría muy bien también o para cualquier proyecto que tengas en mente sin cualquier cosa amigas está muy bonito y muy fácil de tejer está bien sencillo y bueno amigas para este cordón yo utilicé hilo de algodón y un ganchillo del número 8 entonces vamos a comenzar vamos a comenzar haciendo nuestro nudo de inicio nuestro nudo corredizo ajustamos así y vamos a hacer 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 así vamos a tomar ahora doble lazada de esta forma y en la primera cadena aquí vamos a hacer un punto alto doble así pasando dos hilos paso 2 y paso 2 así ahora vamos a hacer una cadena vamos a tomar lazada y aquí en este punto que tenemos vamos 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 a hacer un punto bodoque así tengo 1 tomo lazada otra vez tengo 2 tomo lazada tengo 3 tomo lazada y tengo 4 así ya que tengo 4 ahora vamos a tomar el hilo y lo vamos a cerrar así pasando por todos los hilos de esta forma ahora vamos a hacer 6 cadena ahora vamos a hacer 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 así vamos a tomar doble lazada 1 2 y en el mismo lugar vamos a hacer otro punto alto pasando 2 hilos paso 2 paso 2 paso 2 paso 2 así ahora vamos a hacer 1 cadena vamos a tomar 1 lazada y aquí vamos a hacer el punto bodoque así tengo 1 2 3 5 ... y 4 ahora ya que tengo los 4 vamos a tomar el hilo y vamos a cerrarlos juntos todos así vamos a tomar el hilo para hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas así así voy vean ahora estas 6 cadenas las vamos a fijar en donde iniciamos en esta parte aquí vamos a hacer un punto deslizado así de esta forma si vean así entonces ahora vamos a hacer por este lado en estas cadenas que tenemos acá aquí vean en estas cadenitas vamos a hacer medios puntos vamos a hacer 10 medios puntos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van 8 9 y 10 así 10 medios puntos entonces nos vamos a pasar a estas cadenitas y vamos a hacer 5 nada más 5 medios puntos 1 1 2 3 4 y 5 así 5 medios puntos 5 medios puntos 1 ahora vamos a hacer otro motivo como este sí entonces aquí vamos a alzar 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 así 7 cadenas y en la primera cadena aquí vamos a tejer punto alto doble pasando 2 paso 2 y cierro así así entonces vamos a hacer una cadena tomamos 1 cadena y aquí en este punto alto vamos a hacer el punto bodoque así tengo 1 tomo lazada y tengo 2 tomo lazada y tengo 3 tomo lazada y tengo 4 así ya que tengo mis 4 puntos vamos a hacer vamos a pasar el hilo por todo y aquí ya que tengo mis 4 puntos vamos a hacer así y ahora vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 cadenas así 6 cadenitas y vamos a tomar doble lazada así y en el mismo lugar vamos a hacer en la misma cadena un punto alto doble pasando 2 paso 2 y cierro así ahora vamos a hacer una cadena tomamos una lazada y aquí dentro vamos a hacer el punto bodoque así tengo 1 2 3 y 4 así ya que tengo 4 vamos a tomar el hilo y vamos a pasar por todos por todos los hilos así de esta forma y vean así voy entonces aquí vamos a hacer otra vez 1 2 3 4 5 6 cadenas y éstas las vamos a fijar en el mismo lugar donde donde fijamos las anteriores sí y vamos a hacer un punto deslizado ahí está punto deslizado y entonces ya se nos formó otro motivo sí entonces aquí vamos a pasar por encima el hilo lo vamos a pasar por abajo vamos a hacer esto este lo pasamos hacia acá y vamos a hacer aquí 10 medios 2 puntos en estas cadenitas tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 así ahora ya que tengo mis 10 medios puntos me voy a pasar a estas cadenitas y vamos a hacer otra vez 1 2 3 4 y 5 así de esta forma vean entonces aquí si quisiéramos continuar si tendríamos que seguir aquí haciendo las 7 cadenas para hacer el largo que querramos aquí 7 cadenas y volver a hacer otra vez lo mismo en este caso yo ya no voy a hacer otro porque esta solamente es una muestra voy a regresarme por este lado hacer lo mismo que hice aquí y lo mismo que hice aquí sí entonces aquí tengo ya mis mis 5 medios puntos acá entonces voy a hacer 5 más porque en total son 10 1 2 3 4 y 5 así ahora me voy a pasar aquí a las siguientes cadenas y vamos a tejer lo mismo 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 y 10 así así ya tengo los 10 son 10 de este lado y 10 de este lado y 10 acá arriba los mismos ok entonces ahora me voy a pasar a acá al otro pero entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado en esta parte aquí vamos a hacer un punto deslizado en donde iniciamos así deslizamos ahí el punto y continuamos haciendo lo mismo acá y cinco medios puntos tengo 1 2 2 3 4 y 5 así así ahora vamos a hacer en este lado igual vamos a hacer otra vez 1 vamos a hacer 10 en este lado así Así vean, aquí ya hice mis 10 medios puntos, entonces aquí para cerrar solamente vamos a hacer un punto deslizado aquí, en donde iniciamos vamos a hacer punto deslizado, así, cortamos el hilo, y así es como vamos a trabajar. Así es como se forma nuestro cordón, tú puedes hacer el largo que tú quieras, esta es la forma de trabajarlo, y bueno amigas, yo espero haberme explicado bien, espero que les haya gustado, y si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios, estaré contestando todos. Esto sería todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente video.